No sé por qué dices que has visto en mis ojos que estaba llorando desde los morfines por más que me veas a veces llorosa no creas que siento el amor que perdí la prueba bien clara y tratarte has tenido pasaste con otra forma y me sufrí en donde enocarme como tú has creído di vuelta la cara y me puse a reír si yo no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no era la pena derramar más lágrimas por un amor ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidaría antes que lloraba pero yo no lloro por tu corazón pero te recuerdo de que un momento me he perdido que me va a ocurrir con todo el cariño de tu cuerpo pero no lo crees en tu canción que te entiendas nunca te querido para que de gato no quiero tu amor no puedo negar lo que es tu mente l'ora antes que con todo el cariño de tu amor antes que con todo el cariño de tu corazón no puedo negar lo que es tu amor si yo no lo creas que es por tu cariño que ya lo he perdido no vale la pena derramar más lágrimas por un amor no puedo negar lo que es tu amor antes que con el imaginado que me ha perdido si yo no lo creas que es por tu cariño que ya lo he perdido y no lo creas que es por tu cariño que ya lo he perdido ya que me ha perdido que es tu querido para que me gato no quiero tu amor ¡Suscríbete! 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 No habías conocido, salió otro trailer de frente, ya valió madre, y este era el paso de todo, y bueno, este era el paso, así, otra madre, chaval, no madre. No habías conocido, salió otro trailer de frente, ya valió madre, y este era el paso, así, otra madre. No habías conocido, salió otro trailer de frente, ya valió madre, y este era el paso, así, otra madre. No habías conocido, salió otro trailer de frente, ya valió madre. No habías conocido, salió otro trailer de frente, ya valió madre. No habías conocido, salió otro trailer de frente, ya valió madre. Sí, güey. No habías conocido, sí, güey. No habías conocido, sí, güey. ¡Gracias!